Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler. Hablaremos con Bernal Cañellas, CEO de Nauticali.io y os haremos una propuesta que creo que puede ser muy interesante y beneficiosa para todos los oyentes y lectores de Tripulante 18. Y hablaremos también con Didier Rayot, vicepresidente del Comité Español de los Juegos Atlánticos, que tendrá lugar este verano. Sin más dilación, ¡comenzamos! Tripulante 18, la radio de la náutica. Hoy en día es fundamental contar con un título para casi todo. Y para navegar, al igual que para conducir un coche o una moto, hay que contar con una licencia. Sacarse el PNB, patrón de navegación náutica, o el PER, patrón de embarcaciones de recreo, a veces puede acabar siendo un suplicio. Las clases, las horas de estudio, el precio, los exámenes... Pero como todo en esta vida, pues hay evolución. Y en uno de mis viajes me encontré con Bernal Cañellas, quien me mostró el método que están siguiendo en nauticali.io de cursos online, tanto de PNB como de PER. Me pareció muy interesante, ya que las clases son 100% online, a través de vídeos y lecciones con especialistas en cada temario, que se pueden ver las veces que se quiera y consultar las dudas con los profesores, además de hacer un autotest para poder llegar al examen lo más preparado posible, aprendiendo de forma fácil y a tu ritmo y sin prisas. Me pareció una maravilla y es por eso que para los oyentes y lectores de Tripulante 18 vamos a hacer una promoción para todos los que estéis pensando en hacer uno de los estudios online y os ofrecemos un 50% de descuento. Sí, sí, 50% de descuento. Es decir, el PNB pasa de 195 euros, que es lo que cuesta habitualmente, a 97,50 y el PER de 295 a 147,50 euros. Eso sí, en el momento de la contratación online hay que poner en el cupón el código de promoción T18 y automáticamente se te actualizará la tarifa. Así de fácil. Creo que es una gran oportunidad a un precio inigualable. Solo hay que entrar en la web nauticali.io Tenéis el banner en nuestra página de tripulante18.com y apuntarse es fácil y aprender aún más. Los que lo hagáis, ya me contaréis qué os parece. Y si este viernes estuvierais por el Palma Boat Show, pasaros por la Sunset Party en el stand de Nauticali, a partir de las 6 de la tarde. Ahora es el momento de apuntarte a uno de estos cursos. Seguro que lo agradecerás. TRIPULANTE 18 Y a continuación vamos a hacer un repaso de las noticias náuticas más destacadas. La Gran Canaria, Sebel Hernández, se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Sub-21 del K6, disputado en Huertén, Francia. Éxito español también en la clase Tecno 293, en categoría sub-15, con la plata de la valenciana Andrea Martínez en Cagliari, Italia. El alicantino Alex Ortega se proclamó campeón de Europa de la fórmula windsurf en categoría juvenil, mientras que Fernando Martínez del Cerro y Lucas Maceiras fueron segundos en las categorías máster y serio, respectivamente, en aguas de Monsaraz, Portugal. En la Copa de España de Radio Control, el murciano Guillermo Veltri se proclamó vencedor en aguas de Vila García de Arousa, en Pontevedra. El Bruyne 500, patrocinado por Pedro Campos en la categoría de clásicos y el suizo Sofie Racing en Open, se impusieron en la segunda prueba de la Copa de España de 6 metros, trofeo xacobeo, disputada con muestra adicional en Saint-Sensho, en Pontevedra. El alemán Gunner Giniach se proclamó vencedor absoluto de la primera prueba de las Balearia Windfoil Spain Series 2022, celebrada en aguas de los Alcázarais, en el Mar Menor, en Murcia. La próxima regata se celebrará los días 28 y 29 de mayo en Ibiza. Los coruñeses Fernando González del Castillo en absoluto y categoría masculina y Pepa Bermúdez de Castro en femenina, se llevaron la segunda edición del trofeo Vitas de la clase Optimis organizado por el Club Marítimo de Canido, en Pontevedra. La Fundación Vela Clásica de España ha presentado su calendario para la temporada 2022, en el que destacan las charlas, navega con nosotros y la participación de sus distintos barcos en las regatas de vela clásica de este verano. Puedes encontrar todas estas noticias a través de nuestra web www.tripulante18.com y en el Twitter arroba 18tripulante. Hola, soy Toño Borrastegui y estoy continuamente siguiendo el trofeo Vitas de la clase Optimis Como os hemos comentado en La Bienvenida y en el editorial, es fundamental para poder llevar un barco tener el PNB o el PER. En la era en la que vivimos el tiempo es oro y poder estudiar desde casa a la hora que mejor nos vaya es casi una necesidad. Schoolers es una escuela online líder en cursos relacionados con el sector de la hostelería y el turismo y que han visto que en la náutica el poder ofrecer cursos online puede ser tan exitosos como los que ya cuentan en estos otros sectores muy relacionados entre sí. Para hablar de ello, ¿quién mejor que hacerlo con el CEO de Schoolers y de Nauticali? El portal para sacarte el PERO del PNB. Hablamos con Bernat Canellas, su CEO. Bernat Canellas, director de Nauticali.io, bienvenido a Tripulante 18. Muchas gracias, Jaume. Gracias por darme la oportunidad de presentar nuestros programas en este espacio tan ameno y tan vinculado al mundo de la náutica. Bueno, cuéntanos qué es Nauticali.io. Nauticali.io es la nueva línea dentro de nuestra empresa Schoolers, que es una empresa de e-learning enfocada en la formación a través de plataformas online y es una línea totalmente enfocada en el sector náutico y hemos empezado por la preparación de los programas del PNB y el PERO online, de la parte teórica, por supuesto. Ahora, actualmente, se estudian muchas cosas online. Bueno, la pandemia hizo que hubiera un aumento de oferta en ese sentido. Una oferta que se ha quedado. Y ahora mismo, pues, muchas personas, no solo en náuticas y en otro tipo de temas, pues, están preparando muchos exámenes online. Este en concreto, el de Nauticali.io, comentabas, era el PNB y el PERO. ¿Qué se puede encontrar, pues, cualquiera de nuestros clientes que estuviera interesado en sacarse estos títulos? Muchos pueden navegar, saben navegar, pero les falta el título. ¿Qué ofrecéis vosotros en este curso? Bueno, lo que ofrecen las nuevas plataformas online, que como bien dices, han venido para quedarse, no es un tema coyuntural de la pandemia, lo que te ofrecen estas plataformas es la posibilidad de aprender cuándo y dónde tú quieras. ¿Vale? Que esto es muy interesante. No estamos hablando de clases síncronas de tipo Zoom, sino de una plataforma a la que tú puedes acceder a través de tu móvil, tu tablet, tu ordenador, en cualquier momento, solo necesitas conexión a Internet, y donde se combina de una manera muy amena clases dadas por seis formadores excelentes que hemos conseguido para este programa, con entrevistas, con clases dadas en el mar, con encuestas, con cuestionarios, con decálogos, con temarios descargables y con actividades que hacen que aprender sea mucho más ameno, fácil y sencillo. Además, a cualquier hora del día, es decir, que no hay que conectarse a una hora en concreto, sino que tú te conectas cuando puedes, cuando tienes tiempo y al ritmo que tú quieres, ¿no? Correcto, así es. Es decir, tenemos esa opción de hacerlo cuando tú quieres, por supuesto, también damos la opción de participar en foros y chats, y como complemento, también tenemos webinars online, que eso sí, que se dan a unas determinadas horas. Pero la mayor parte del curso, realmente lo puedes seguir cuando tú quieras y desde donde tú quieras, sin ningún problema. Sí, porque eso es un curso de formación que en ningún caso, pues, bueno, o en este caso, es totalmente complementario con una escuela náutica. Correcto, de hecho, tenemos acuerdos con muchas escuelas náuticas, porque nosotros lo que hacemos es es que puedas aprender todo el temario del PNB o del PER y, algo muy importante, sin tener que desplazarte a la escuela, con lo cual estamos concentrando y aprovechando muy bien el tiempo, pero, por supuesto, después de aprobar el examen teórico, hay que hacer unas prácticas, y esas prácticas se tienen que hacer en las escuelas debidamente certificadas. Con lo cual, tenemos acuerdos con diferentes escuelas para hacer estas prácticas una vez que ya has estudiado o has aprobado la parte teórica. Sí, vosotros tenéis mucha experiencia en tipos de cursos como este, de náutica, en otros sectores, ¿no? En turismo, en muchos sectores, en servicios, y están funcionando muy bien. Es decir, que el sistema, pues, es bueno. El sistema es muy innovador, pero es un sistema, este sistema de plataforma permite que personas con diferentes tipologías, capacidades de aprendizaje, formación previa, puedan aprender. Es un sistema muy, muy adaptable. ¿Y por qué es adaptable? Porque permite que de manera fácil puedas aprender conceptos que a veces son un poco complicados, un poco complejos, en la náutica, especialmente todo lo relacionado con las cartas náuticas. Pues que puedas aprenderlo tanto en los vídeos, que están grabados por nuestros formadores, como con los temarios descargables, que puedes ver en tu ordenador, en tu tablet, o en tu teléfono, o puedes imprimir y subrayar y anotar y puntear. Y luego reforzamos los conceptos básicos en resúmenes, que nosotros llamamos decálogos, donde se cubren los diez principales puntos vistos la última hora y media. En los test, tenemos muchos test de prueba, algunos sobre la parte teórica que acabamos de ver, y otros que son los test de los exámenes de las últimas convocatorias en diferentes comunidades autónomas. y, en definitiva, se puede hacer a tu ritmo y sin desplazamientos. Tú puedes ver el vídeo todas las veces que quieras, puedes pararlo, puedes pasar hacia adelante, hacia atrás, puedes, si después de hacer un test de prueba, ves que no has consolidado los conocimientos, puedes volver a ver el vídeo, puedes volver a bajarte la documentación. Es un sistema que se adapta a todo tipo de perfiles. Se puede preparar el PER y el PNB con vosotros, desde cualquier punto de España, y vosotros incluso estaréis en cada comunidad donde se puede hacer el examen y donde se puede inscribir. Correcto. Tenemos alumnos de todas partes de España y en nuestra página web, en nauticali.io, tenemos un blog donde tenemos tanto las fechas de los próximos exámenes en cada una de las comunidades autónomas, como los links de inscripción para que cada uno se pueda matricular. Y además, tenemos alertas en la agenda con los plazos máximos de inscripción y todo tipo de ayudas y sugerencias y comentarios para que aprobar el PNB o el PER sea mucho más fácil. Pues muy bien, ¿verdad, Cañella? Yo creo que más fácil de imposible. Lo vais a poner muy fácil a todo el navegante que se quiera sacar estos títulos, porque muchas veces muchos navegan, pero les falta esto, les falta el papel, les falta el título para poder ejercer o incluso para poder salir al mar con un barco. Y nada, esperemos que siga subiendo el ritmo de alumnos como estáis teniendo y puedan formarse a través online, a través de nauticali.io. Pues muchas gracias, Jaume. Y estamos seguros de que los alumnos que prueben nuestra plataforma van a aprender, se van a divertir y van a integrarse en este mundo náutico que es realmente apasionante y que nos encanta. Muchas gracias, Jaume. Los Atlantic Games pueden suponer una novedad para muchos, pero es una competición que nació en el año 1995, hace casi 30 años, bajo el nombre de Juegos Intercélticos con el fin de unir una serie de regiones con historia común. En 2009 pasaron a llamarse Juegos Atlánticos, abriendo así el abanico a muchas más regiones de la área atlántica europea. A lo largo de estos años han sido sede de estos Juegos ciudades españolas como Ferrol, Gijón, Santander, Osalnes, Orión, Zarauts y Getxo. Este año se celebrarán al norte de Portugal, en Viana do Castelo. Para hablar de ello tenemos en Tribulante 18 a Didier Maurice Rayot, vicepresidente del Comité Español de los Juegos Atlánticos. Didier Rayot, vicepresidente del Comité Español de los Juegos Atlánticos. Bienvenido a Tripulante 18. Buenos días, Jaume. Antes de todo, muchísimas gracias por recibirme. Realmente es un privilegio de estar aquí justamente compartiendo un poco nuestras pasiones, que es el mundo de la náutica. Muchas gracias otra vez, Jaume. Sí, muchas gracias a ti. Didier, cuéntanos un poco lo que son los Juegos Atlánticos Atlánticos. Los Juegos Atlánticos, realmente el objetivo, efectivamente, hace muchísimos años que han empezado los Juegos Atlánticos, hace más de 20 años. Realmente hemos cambiado bastantes cosas estos últimos años, desde el año 2013-2014, que lo hemos cambiado de nombre, por ejemplo, ahora se llama Los Atlánticos Games, por ser un poco más internacional, para poder obtener el apoyo de la Comunidad Europea, porque hoy estamos apoyados por la Comunidad Europea, y era un esporte muy importante hoy para nosotros. Lo que efectivamente hemos evolucionado, a promocionar la parte de los deportes náuticos, para los chavales, jóvenes, que llamamos menores de 18 años, las futuras promesas, porque estamos dentro de estas jóvenes promesas, tenemos la vela, efectivamente tocamos Optimis, 420, y un poco de láser, porque estamos realmente, realmente en un medio muy joven. tenemos la parte de surf, también surf y bodyboard, tenemos la parte de natación, open water, tenemos la parte también, que tenemos, que se llama remo, kayak, que no podemos olvidarnos, y a veces, solo en los años, y las competiciones, en función de cada territorio, que estamos haciendo estos juegos, porque lo hacemos cada dos años, y cambiamos de país, este año lo tendremos en Portugal, en Viana do Castelo, en Norte de Portugal, hace dos años estábamos en Francia, en San Aser, en 2024, estaremos en Huelva, en Aliamonte, después miraremos, en función, donde estamos, la elección, del ayuntamiento, de la colaboración, del departamento, de la autonomía, nos ponemos, en función, del lugar, hay sitios, que efectivamente, podemos hacer grandes competiciones de remo, y en otros lugares, no tenemos las instalaciones, para hacerlas, o viceversa, hay años, que podemos hacer, grandes competiciones de surf, como podemos hacer este año, en Viana do Castelo, que no hemos podido hacer, en país de la Luar, porque país de la Luar, no tiene olas, porque nos adaptamos, lo objetivo principal, promocionar el deporte, no ticó, a la parte joven, justamente, dar oportunidades, a estos jóvenes deportistas, de entrar, justamente, prepararse, por las futuras competiciones, internacionales, o nacionales, por eso, con el mismo tiempo, aprovechamos estos juegos, para hacer desinmersión lingüística, aparte, de la parte del deporte, hacemos actividades, reuniones, con todos, chicos y chicas, para ayudarles, justamente, de hablar de su deporte, practicando otros idiomas, los españoles, practican un poco más el francés y el inglés, y viceversa, o los portugueses, porque es nuestro primer objetivo. Sí, yo creo que, esto empezó, si no tengo mal mis cuentas, en el año 95, yo recuerdo Paco Quiroga, que creo que es el presidente del Comité Internacional, actualmente, me habló de la idea de hacer unos campeonatos intercélticos, pero claro, intercélticos, quedaba todo muy reducido a la zona de Galicia, por supuesto, que estuvieron los celtas, la zona de Bretaña, en Irlanda, en el sur de Inglaterra, pero creo que, luego cambió de nombre, y lo habéis abierto un poco más, ¿no? Efectivamente, tiene totalmente razón, yo creo que, a su principio, se llamaba, ya, efectivamente, los juegos intersectivos, estábamos muy limitados, en participación, en colaboración, porque, desde el momento, que diciendo, puede participar solamente, las islas británicas, brotones, y gallegos, efectivamente, si queríamos, ejemplo, como hacemos este año, invitar a Cataluña, o algunas ciudades italianas, un poco alemanas, y yo, a esta época, no podía entrar, con el concepto que teníamos, por eso, que hemos hecho, estas modificaciones, hace ya, algunos años, pues, lo habíamos cambiado, el nombre, también, para, dar la oportunidad, justamente, a otras, regiones, o podemos llamar, ciudades, o partes autonómicas, de poder participar, o de estar invitados, a nuestros juegos, a la época, nuevamente, cada deporte, estaba representado, por su autonomía, y por su provincia, porque antes, los juegos de Cataluña, eran, carística, que representaba, era, país vasco, era el país, cantabría, país de la lua, aquí ten, todo esto, que era uno, representado, hoy, hemos también cambiado, porque, efectivamente, puede evitar, algunos conflictos, que podemos tener, entre federaciones, o conflictos autonómicos, hemos abriado, la posibilidad, hoy, a los ayuntamientos, de participar, con su propio club, ya que, por menos, si, en caso de que, el club, no tiene, la colaboración, de su federación, él, si tiene la colaboración, de su ayuntamiento, que puede ser, ejemplo, a Coruña, si podemos, o mañana, Cádiz, que quiere decir, que queremos participar, en estos juegos, ellos, pueden hacerlo, si no tienen, el apoyo, de su federación, es también, una de las nuevas, modalidades, que estamos ofreciendo, desde el año 2018, creo que tenéis, previsto, la participación, de unos 400, ¿no?, 400 personas, o hemos tenido, hemos tenido, solo los deportes, hemos tenido, bastante más, hemos tenido, más de 600, porque, no tenemos, que olvidarnos, que hoy, tanto, dentro de estos juegos, al inicio, de los juegos, teníamos, mucha vela, muchísimo, hoy, no es, el deporte, número uno, hoy, el deporte, número uno, de nuestros juegos, atlánticos, es, salvamento, y su purismo, que es impresionante, y su, y después, luchamos, por tener, las participaciones, de la parte vela, el ritmo, kayak, o la parte natación, lo que, hemos evolucionado, el deporte, náutico, no es, tanto la vela, desgraciadamente, por nosotros, yo, incluido, ese navegante, efectivamente, ha cambiado mucho, la suerte, que tenemos, que hoy, el deporte, faro, de los juegos, atlánticos, que son, salvamento, y su purismo, es, un deporte, muy, atractivo, porque, no, no pasa, solamente, en la mar, hay, una, una, deportiva, en la playa, donde, es muy visual, tenemos mucho público, porque, en este momento, la gente, ve 200, 200 adolescentes, tanto niños y niñas, corriendo en la playa, saltando, encima de, sus tablas de sur, sus canoas, volviendo, corriendo, por, buscar su compañero, por salvarlo, efectivamente, es, un deporte, muy atractivo, y muy visual, que podemos tener, un poco más la dificultad, de ejemplo, sin vela, en competición de vela, y es más difícil, justamente, de enseñar al público directo, por eso, que ahora grabamos, cada vez más, las competiciones, y ponemos, justamente, estas imágenes, en pantallas más grandes, y en las playas. Los chicos que quieran participar, que son 16 años, ¿no? La máxima, o 18? No, puede ir hasta 18, la máxima puede ir a 18, en función del deporte, efectivamente, porque, lo hemos hecho, ejemplo, por la parte, de la J80, que hemos hecho, una competición muy bonita, en San Aser, el país de la Lua, en J80, cada país, cada autonomía, tenía un J80, para pelearse, porque nos encontramos, con siete J80, metidos al agua, porque, efectivamente, hay algunos, que tenían un poquito, más de 18 años, en el momento, hay que ser, también, conscienciante, que, no podemos cerrar, un poco, ser obtusos, decir, tiene 18 y medio, 19, no compites, no, creo que tenemos, que estar muy abiertos, y tener la suerte, de tener esta participación. Y para poderse apuntar, si algún chico, pues está interesado, en apuntarse, tiene que hacerlo, a través de una federación, de las que participan, o se puede apuntar por libre, representando una región, o cómo, cómo funciona exactamente. Si, un chico o chicas, que nos ha pasado, obviamente, gracias a las redes sociales, es un punto, muy importante, de las redes sociales, tanto Instagram, Facebook, o YouTube, hay jóvenes, o chicas, que se puso en contacto, con nosotros, y nosotros, decimos, en contacto, con el presidente de tu club, y a partir de aquí, si tu presidente, de tu club, quiere participar, tiene dos opciones, puede participar, siendo su propio club, que puede ser, un club, donde tú vives, y si, o yo, nosotros, el club de vela, nos interesa participar, podemos participar, si, si, tiene un pequeño problema económico, porque sabemos, que muchos clubes, desgraciadamente, tiene un presupuesto pequeño, diciendo, voy a, efectivamente, voy a, comentarlo a mi ayuntamiento, y si mi ayuntamiento, me apoya, puedo, participar, al nombre, de mi ayuntamiento, no solamente, de mi club, o, en caso de eso, puede ser en contacto, con su federación, diciéndome, a nosotros, nos interesa, de participar, que hacemos, la hacemos, al nombre de la federación, montamos un equipo, de la zona, de la federación nuestra, de la parte autonómica, eso, estamos abiertos a todo, lo objetivo, es tener participación, no es cerrar la puerta, efectivamente, un chico solo, no puede, porque, por ejemplo, unos equipos, en sur, son dos, dos masculinos, dos masculinos, en 420, solo, son dos, y tiene que tener, por lo menos, dos equipos, 420, pues, equitables, equipo mixto, o si no, dos chicos, dos chicas, efectivamente, un deportista, hoy, solo, no puede hacerlo, yo sé, del momento, que tiene el apoyo de su club, estamos unos encantados, a recibirles, y por ahora, lo que decíamos, son por la zona, de la costa atlántica, pero creo que tenéis previsto, también, pues, invitar, ¿no?, de otras zonas de Europa, de otras regiones, que puedan participar, este año. Totalmente, actualmente, estoy hablando, un poco, con la Federación Catalana del Sur, que ellos tienen interés, porque, efectivamente, tenemos este año, también, Canarias, que, está, empezando a ser interesados, se puede hacer un contacto con nosotros, para saber cómo funcionamos, también, la Federación del Sur, y la Federación de Vela, Canarias, que, si ellos participan, van a ser, ya, no, las primeras participaciones, de las Canarias, estos Juegos, que es un punto interesante, en 2018, hemos tenido invitados, especialmente, estamos siempre, abriendo nuestras puertas, a equipos italianos, a ensamamientos y turismo, y equipos alemán, que fueron muy contentos, normalmente, yo creo que va a repetir, otra vez, este año, nosotros, efectivamente, no podemos cerrarnos, y si no, no, no puedes participar, nuestro objetivo, justamente, es darnos a conocer, y, por qué no, mañana, ofrecer estos Juegos, como una formularidad, una opción, un poco diferente, donde no está solamente cerrado, a la costa atláutica, podemos, o por qué mañana, por qué no, crear, los mismos Juegos, de las Islas Atlánticas, porque, efectivamente, entramos, Madeira, Cabo Verde, u otras islas, por qué no, igual que se ha intentado, hacer en el Mediterráneo, y lo que tenemos que ser, de repente, es bastante abierto, y va a ser, en Vianado Castelo, en el norte de Portugal, del 11 al 15 de julio, Vianado Castelo, además, Vianado Castelo, va a ser la tercera vez, aunque yo creo, es un ayuntamiento, muy colaborador, es gente, que tiene mucha visión, porque no podemos olvidarnos, que Vianado Castelo, sobre la Costa Atlántica, yo creo que son los únicos, a tener cuatro centros, cuatro centros, de tecnificación, ellos tienen un centro, de tecnificación en Sur, un centro de tecnificación en Vela, un centro de tecnificación, de Remo, y de Kayak, porque eso es, muy pocos centros, de tecnificación, en España, en Remo, tenemos Oreo, a mis conocimientos, no conozco, otros centros, de tecnificación de Remo, centro de tecnificación de Vela, tú sabes exactamente, más que yo, tenemos muy pocos, y, como decimos, a veces, algunos, están más remando, que navegando, porque, por desgracia, el apoyo, de nuestros centros, de tecnificación en España, son un poco cojos, no es una falta, de, adolescente, o de niños, que quere practicar, es una falta, de decisión política, o autonómica, de apoyar un poco, nuestros centros de tecnificación, lo que tenemos que agradecer, a Vela, a Castelo, recibirnos, para tercera vez, poniendo todo, a nuestra disposición, el ayuntamiento de Viana, hace un trabajo, enorme, por tener estos juegos, lo que tenemos, que agradecer, muchas gracias, muy obrigado, decimos en portugués, por, realmente, su grande implicación, dentro del comité internacional, también, porque, Diana, de Castelo, está dentro del comité internacional, de los juegos, de su apoyo, y colaboración, por los futuros juegos, que queremos hacer, en los años 2024, y 2026. Pues, muy bien, esperemos que sean un éxito, ya, gracias a Dios, parece que la pandemia, está quedando, poco a poco atrás, y hay más libertad de movimientos, ya todo empieza a ser, lo más normal posible, esperemos que sea un éxito, que hay una participación altísima, quien quiera, pues, puede entrar, a la página de Atlantic Games, y, y poder inscribirse, y poder, ver cómo, cómo funciona, y ver las, las otras ediciones que ha habido, que hay un montón de vídeos, y nada, mucha suerte, y, bueno, que invito a todo el mundo, que esté por la zona, pues, que, que se acerque a Diana de Castelo, a participar, o, a ver el espectáculo, yo voy a darte, también, muchas gracias, a su joven, y voy, también, la última palabra, decir a la gente, que, estamos en redes sociales, cualquier cual pregunta, puede preguntar, por su, como su Instagram, su Facebook, nos, tenemos que estar hoy, muy actualizado, un momento, también, tenemos muy visibles, nuestros números de teléfono, o por WhatsApp, que si, hay una idea, un interés, que no se corta, que pregunta, estaremos encantados, de contestar, apoyarles, buscar solución, y, yo creo que, este año, vamos a tener, unos juegos, muy buenos, porque, los echamos de menos, desde, el año 2018, ya, son muchos años, lo que esperamos, de tener, una grande participación, y, pues, yo te agradezco muchísimo, a ti, Jaume, de recibirnos, porque, por lo menos, diciendo, tengo esta posibilidad, de decir, seguimos vivos, y que es muy importante, eso, muchísimas gracias, un abrazo, a todos vosotros, y a todos tus oyentes, también, un abrazo muy grande, y, buenos vientos, como hicimos, ¿no? Los deportes náuticos, en Tripulante 18. Y hasta aquí, una nueva edición, de Tripulante 18, donde hemos querido, destacar la importancia, de las titulaciones náuticas, y la oferta, que ofrecemos, desde este programa, junto con Nauticali, punto yo, y hemos hablado, de los Juegos Atlánticos, que este verano, se celebrarán, en Vianado Castelo, en Portugal, nosotros nos vamos, hasta pronto navegantes. Tripulante 18, el programa, de los deportes náuticos, dirige y presenta, Jaume Soler. Gracias. 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 Gracias.